¡Uuuuh! Voy a ver la temática La temática va a ser colonización Colonización Esa es la temática para hoy Vamos a arrancar con este batallón Aquí van En, dos, uno Tiempo Ya nena, has empezado a rapearte con la rima Porque voy a pagar y luego a aplastar con tu estima Porque en esta rima te lastima Es colonización y te gano Y eso que no es ley de colina Mira, ya empiezo a sacarte Por mi parte vengo a demostrar en la cultura hay mucha sangre Porque con lo que se marcan las huellas Aquellas que se ven reflejos en estalla el nombre del arte Cada vez que es improvisar Es algo que no puedo hacer así que hoy no me vas a parar Porque yo vengo a colonizar como un arco Y mando tu hueso directo a tu país en barco Vengo a bajar a este rey de su pedestal Porque si le es un dios entonces soy una titán La verdad es que aquí no baila en mi recital Simplemente yo no vengo a colonizar Si señor esto es colonización Llego y aplasto a tu pueblo con mi religión No me importa para mi eras un simple peor Otra vez me paro aquí y te colonizo en tu cajón